Definitivamente no ha habido pareja como la formada por Hugo y Anahú, que haya cautivado más a los fans en esta edición de Operación Triunfo. De hecho, y tal y como comentamos, recientemente su dueton Señorita se convertía en la más votada como dúo romántico favorito de toda la historia del concurso en una encuesta lanzada por RTVE. Si bien y aunque el de Córdoba haya confirmado su relación con Eva, despejando toda duda sobre una supuesta relación con Anahú en el concurso, los seguidores del talent siempre han mantenido que ha existido algo entre ellos, aunque sea de manera fugaz, y todo por la increíble química que desprendían ambos en los ensayos para su actuación de la gala 3. Palabras que, sin embargo, tanto la de Teruel como el cordobés siempre han desmentido, alegando que son muy buenos amigos y que se quieren como hermanos. Eso sí, en las últimas horas, en una entrevista para Jazz, Anahú hablaba de nuevo sobre el tema, manifestando que no le molesta que se hagan ese tipo de suposiciones, pues si así lo hiciera, sí daría pie a que se malentendiera. A mí, en mi caso, no me ha afectado porque yo sabía cuál era la realidad, la otra persona también sabía cuál era la realidad, entonces, realmente no me afectaba, decía. A la gente le encanta sacar combinaciones e imaginarse cosas, y yo aquí no soy quién para decir oye no pienses esto, a mí no me molesta, pero bueno, también sé que OT en este sentido se tira mucho del hilo y tal, cada uno que hable y que diga lo que quiera, que estamos en un país libre y ya está, a mí no me molesta porque además me han emparejado con todo el mundo, sentenciaba. Sin duda, con estas palabras ha quedado más que claro que no hay nada entre ellos, y que en el caso de que si lo hubiera habido en el pasado, tampoco están por la labor de hacerlo público. ¿Y tú crees que en algún momento haya habido algo más entre Hugo y Anahú?